Hola, muy buenas a todos, bienvenidos a este vídeo en el que enseñaré cómo conseguir el logro o trofeo irracional en The Crew Motorfest. Para conseguir el logro o trofeo tendremos que realizar un combo de 15 acciones con freestyle dinámico. Lo que tendremos que hacer es ir al punto indicado y con el coche hacemos las acciones quemar rueda, usar el nitro, ir rápido, pasar cerca de un coche y conducir en dirección contraria. Después cambiamos al avión para hacer el resto de acciones como por ejemplo usar el nitro, volar abajo, pasar por debajo de un puente, hacer giros de todo tipo, subir recto, caer en picado o ir boca abajo. ¿Qué te�� interesa? Gracias por ver el video.